Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos, tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas